Hablamos con Isabel Domínguez, directora y manager del restaurante Sor y Luna, que nos atiende siempre divinamente, como todo el equipo fabuloso que está en este restaurante desde hace ya años y que tiene un gran prestigio tanto por su gastronomía como por su servicio y la situación donde estamos, tan bonita aquí en Marbella. Isabel Domínguez, ya empezamos el Domingo del Bram, tan deseado, ha tenido todo un éxito, se ve que hay mucha gente que estaba ansiosa por esperar este momento del Bram, que ha sido y será una tradición de Sor y Luna. Sí, hoy hemos reabierto nuestro bufé barbacoa y con todas las delicias que prepara Dani y su equipo y ha estado muy bien, la verdad que lo anunciamos, lo anunciamos, hemos estado llenos, como habéis visto, y la gente muy contenta, David, nuestro músico, lo hace pasar a la gente también muy buenos momentos, bailando, han habido un par de cumpleaños y la gente se ha divertido y como siempre todo muy delicioso, las entradas, los bocabantes, los carpachos, las barbacoas y esos deliciosos postres caseros que siempre tienen aquí en Sol y Luna los domingos. Es que es increíble porque si ves la calidad y el precio del Bram de los domingos, por eso es tanto éxito porque es un precio muy asequible a todos los bolsillos y una calidad excelente donde podemos encontrar por todos los platos fríos en ensaladas, bocabantes, también lo que son los postres que son deliciosos, que hay una mesa enorme con todo tipo de postres, lo que no podemos ni imaginar y eso es asado con varias carnes, ¿no? Yo quería que Dani me lo hubiese comentado, pero como está tan ocupado, pues tú misma me puedas hacer mención los tipos de carne que se trabaja, todo por el mismo precio en el Bram de los domingos. Sí, nuestro brunch tradicional, bueno, las entradas hacen todo tipo de ensaladas, vitelos, carnes frías, hacen pavo, hacen pollo, que lo elaboran ellos mismos, luego lo cortan delicadamente, los patés, las terrinas, gambas. También siempre Dani trae un grande pescado salvaje que lo hacen al horno con sus patatas, su verdura. Las carnes, él tiene carne seleccionada, tiene tres cosas de Argentina, trae solomillo de Galicia, que es buenísimo, spare ribs, los costillas de cerdo con la salsa barbacoa, que gusta mucho, pone también chuletitas de cordero, salchicha argentina, morcilla, bueno, infinidad de cosas a la parrilla argentina, como Daniel, típica, que es muy bueno y estupendo. Sí, bueno, y el broche de oro también lo pone, ese gran cocinero de Ñacosá, que estaba por ahí atendiendo a los clientes y a su cocina, y estos deliciosos postres, o sea, que no falta de nada, pero sí tenemos que ya decir, porque empieza ya esta otra temporada, ya después de lo que ha sido todo el verano, aunque todavía estamos en verano, pero ya mucha gente, ya que viene solamente el mes de agosto, que se ha marchado, y vosotros seguís con las cosas tradicionales, ya de temporada, ya en septiembre, habéis cambiado lo que es la carta, las actividades, ¿qué vamos a tener para próximamente? Bueno, la próxima semana hacemos la semana de la pasta, empezamos del 11, que es martes, al 16, al sábado, que trabajamos por la noche, Daniel va a preparar cada noche unos menús especiales basados en pastas caseras, que la gente puede elegir su entrada, su pasta que él preparará, y los postres que hará también cosas típicas, y después el precio es una oferta muy buena, 24,95, entrada principal y postre, a elegir lo que quieran, dentro de su menú de pasta, sí. Y bueno, las noches temáticas que hemos vivido aquí, también ha sido inolvidable, con bailes, tango, ¿váis a seguir también esta rutina, ya esta nueva temporada? Claro, claro, después de la semana de la pasta, la siguiente semana hay una noche así temática con un mago, el viernes 28, va a dedicar la noche a nosotros, va a ir por las mesas haciendo trucos, 10, 15 minutos en cada mesa, divertir un poco al público. Y también vamos a tener el barnizage, el 19, que va antes del mago, el 19 hacemos presentación nueva de cuadros en Sol y Luna, habrá un cóctel que es gratis, les invitamos a todos a participar, de 7 a 8 de la noche, presenta una nueva pintora todos sus cuadros, que expondremos durante un mes, aquí en Sol y Luna, que pueden venir, cualquiera, a ver los cuadros, están a la venta, y bueno, después de, ya en octubre, estamos planeando, ahí tenemos algunas cositas fijadas, pero ya os iremos informando el plan de octubre. Este es el septiembre. Sí, Isabel Domínguez, de verdad, enhorabuena que un año más, una temporada más, comenzáis con vuestras actividades ya normal, como la vuelta al cole, ¿no?, diríamos, y bueno, habéis hecho muy bien los deberes este verano, y que sigáis haciendo, bueno, vuestros deberes durante esta nueva temporada. Gracias, Isabel Domínguez, también se le agradecemos a este gran ches, que es Daniel Cosat, que además todo el mundo ya admira, porque realmente se merecía, no una estrella Michelin, sino mucha estrella Michelin, porque cuida cada plato, lo decora, lo cuida al máximo, todo de primera calidad, es que es increíble cómo trabaja Sol y Luna y con los precios que trabajáis ahora en estos tiempos, para que todo el mundo pueda disfrutar de la buena gastronomía. Muchísimas gracias, de verdad, y a todo el equipo de Sol y Luna, por este servicio tan estupendo que da, y gracias. Gracias a vosotros por venir. Bueno, vamos a brindar, Isabel, un brindis. Salud. Salud. Gracias.